Hola y bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender cómo desarrollar ecuaciones lineales con dos variables. A continuación vamos a desarrollar una situación que la podemos encontrar en el cuadernillo de matemática de tercer grado de secundaria. Olga desea ponerse en forma y llegar a su peso recomendado. Por ello, va a pedir informes a dos gimnasios donde le brinda la siguiente información. Gimnasio A. Inscripción 150 soles peruanos. Mensualidad 100 soles peruanos. Gimnasio B. Inscripción 350 soles peruanos. Mensualidad 50 soles peruanos. Olga evalúa ambas posibilidades y desea saber cuántos meses debe asistir. Al gimnasio para pagar el mismo monto en cualquiera de los dos. Analizamos los datos. Para eso tenemos que encontrar las variables. Al leer la situación nos damos cuenta que tenemos que saber cuánto vamos a pagar entonces eso es el monto. Pero dentro del monto nos piden saber el números de meses. Entonces voy a asignar la variable. Y a pagos y la variable X a números de meses. Entonces sería. En el caso del gimnasio A. 150 más 100 por X que no sabemos el número de meses. Caso 2. Del gimnasio B. 350 más 50 por X. Ahora. Desarrollamos la ecuación. En este caso voy a usar el método de la igualación. Sería. 150 más 100 por X. Colocamos el signo igual a 350 más 50 por X. Desarrollamos la ecuación. 100X lo dejo en el lado izquierdo y el 50X lo paso al extremos izquierdo pero con signo contrario, pasaría a restar. Igual con los 150 lo paso al extremos derecho y pasaría a restar. A realizar la operación, me quedaría 50X es igual a 200. Como X está multiplicando. Lo paso a dividir para despejar la X, sería. X es igual a 200 entre 50, entonces X es igual a 4. Podemos decir que el número de meses es 4. Ahora reemplazamos la X por el 4. Y escogemos un caso. Gimnasio A. 150 más 100 y como hemos reemplazado la X sería 4. Decimos 150 más 100 por 4. 100 por 4 es igual a 400. Luego le sumamos, los 150. Esto es igual a 550 soles. ¿Qué es el monto a pagar? Respuesta, para pagar lo mismo en cualquiera de los dos gimnasios. Debe asistir 4 meses. En ese tiempo, el pago sería de 550 soles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!